¡Suscríbete al canal! Y crean fenómenos que buscan naturalizar este tipo de acciones Como olvidar a un Renio Tolina hablando de cómo un cheque se convierte en propietario de tu alma Pónganse cómodos y prepárense para esta práctica extrema Porque ver TV también tiene sus fiestas La televisión tiene una gran influencia, tiene un gran poder de influencia directa en cada persona Yo soy definitivamente anticomunista Yo no creo en masas Quien te pasa el cheque por nariz manda, ¿verdad? O te quita el cheque Por eso es que yo hablo como quiero, nadie me pasa un cheque por la nariz Hay figuras que los empresarios utilizaron para justificar la corrupción El que te pase el cheque por la nariz La política se percata de esto y trata de limpiar la imagen de los ladrones de la historia De los que confinaron a la miseria a la mayoría Mientras ellos justificaban y justifican su hedonismo Vamos a ver el siguiente video Aspiro ser presidente de la república Porque estimo que me he venido formando para asumir esa responsabilidad Estamos dispuestos a defender la democracia por encima de cualquier circunstancia Arriesgando lo que sea Adelante a marchar Este partido es una de las fuentes primigenias de la corrupción Fue el mercader de la tragedia Que mientras hacía apelación política Vendía a Venezuela a precios de gallina flaca ¡Qué barato! ¡Pero qué barato! Ahora veamos a unos alumnos bien disciplinados Te ponen un nombre de tu primo, de tu mamá, de tu tijera Pero son patinos materiales Entonces van, los retiran y ya, mejora su casa Mientras me está desviviendo con mis sonvivientes ¿Los certificados serían entonces por qué cantidad? Mira amor, los certificados son por tres y medio ¿No? Yo pudiera hacer una excepción y buscar la vuelta Para llegar a esos seis, siete mil ¿No? Jóvenes yupis que le ponen precio a todo Que tratan de desvincularse de los viejos partidos políticos Cuando todos sabemos que son sus atlateres Sus discípulos Y que se metieron a la política Para tener patente de corzo Y poder robar con la conciencia tranquila Y fui demasiado ingenuo En esta olla que me montaron Estoy diciendo que me entregó 20 mil bolígares ese vez Y la segunda reunión en los otros 20 mil bolígares Yo no voy a estar inventando nada Ni ocultando nada Es común ver como estos señores son los propios Face Table Es decir, cara de tabla Que no den cualquier acusación con su supuesto ataque a la intimidad Lo único que la sociedad venezolana les pide Es que no roben al pueblo Y después se defiendan con un ataque a su sexualidad Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Estás mintiendo, ya lo sé Vete Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Ustedes pudieron observar Como no hay muertos políticos Y los esperpentos de la cuarta Se mimetizan en estos jóvenes con espíritu copellano Ahora veamos como la televisión venezolana Le colocan el estrochop Sin palabras del anterior video Y así concluye este segmento de Sorda Conducta Recordando que puede mandar sugerencias Aroba ZKBTV Ya que estamos en el proceso de creatividad permanente Nos despedimos Recordándole con Victorio de Zika Que la televisión es el único sonífero Que se toma por los ojos ¿Qué tal si bailamos como mamá mía? Me parece bien Mamá mía No, I really love My, my I'm